¡Hola amigos! Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Gracias por hacer click una vez más. En esta ocasión les presentamos una sección que llamamos Girly Corner. En esta sección vamos a abordar temas que todos como mujeres tenemos en común, pero si eres hombre también puedes escucharlo para ampliar tu panorama y porque les daremos algunos consejos por si tienes novia, hermana, amiga y que sepan cómo tratarlas y hablar con ellas sobre estos temas. El tema de hoy es algo que a todos nos pasa como mujeres. Creo que ya saben de qué estoy hablando. La menstruación. Es un tema que es muy necesario hablar porque nos hemos dado cuenta de que hoy en día está muy estigmatizado el tema dentro de la sociedad y existe mucha desinformación al respecto. Y por eso comenzaremos explicando qué es la menstruación en nuestro segmento Científicas. Científicas. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es en sí el periodo menstrual. Y bueno, vamos a platicarles pues desde el lado científico como ya les mencionamos. La secreción de sangre y tejido del revestimiento del útero cada mes se denomina el periodo menstrual. La menstruación puede comenzar desde una edad temprana, desde los 8 años o posteriormente hasta los 15. Pero por lo general la menstruación comienza entre los 11 y 12. Cuando esto pasa significa que tú como mujer o como niña, si se baja desde muy chica, pues ya tienes la probabilidad de quedar embarazada si tienes relaciones sexuales. Obviamente sin protección. A medida que creces, el cerebro le indica al cuerpo que produzca hormonas las cuales sirven de mensajeros y causan el comienzo del ciclo. Y bueno, el promedio de un ciclo normalmente dura de 28 a 30 días, pero pues no es como que una regla. Regla, porque a muchas nos pasa, a ver, a muchas, por ejemplo yo soy muy, muy irregular, la verdad es que puede que me tarde, no sé, 35 días y no me baja y ya luego me baja y así. O sea, es muy raro, feo amiga. O sea, sí, por ejemplo yo igual soy muy, muy irregular y creo que lo más que me ha tardado en bajar son 42 o 49 días. No. Yo le dije Jesús en la boca. Sí, no, ya, porque ¿por qué no me baja, güey? ¿Por qué no baja? Pero es que, paísima, aunque ni siquiera sea sexualmente activa, tú estás como de, Dios mío. Es que sí, que tarde tanto en bajar o que haya una... En el hospital. Ajá. Que tarde tanto en bajar o que haya una ausencia de, también puede indicar que tienes algo anormal dentro de ti. Dentro de ti. Pero pues bueno, ya esto es cuestión de ir con tu ginecólogo. Sí, ya. Chequense. Que sí, es súper importante ir. O sea, yo creo que desde que te empieza a dar todo esto... Sí, yo creo que de ley debes ir de una vez. Tienes que ir por lo menos, ajá, o sea, no es como... Mi mamá es ginecóloga, pueden ir con ella. Chécate, mídete, muévete. Sí, o sea, no es algo que les deba dar como pena. O sea, pueden ir con sus papás, con su mamá o su papá y le dicen, Oye, pues fíjate que quiero ir al ginecólogo. O sea, obviamente si tienen una relación más de confianza, pues va a ser más fácil porque, pues ya saben. O sea, si le cuentan sus cosas, pues ya es como, ah sí, hija, vamos. Ajá. Ajá. Entonces, pues siempre hay que cuidar la comunicación para esos temas. Es muy importante. Y bueno, cada mes, a partir del quinto día del ciclo, el revestimiento del útero, que es el endometrio, comienza a desarrollarse y se vuelve más grueso. Y eso es lo que nos provoca, que nos duela, que tengamos molestias en la espalda, el abdomen, todo eso. Entonces, pues está horrible, la verdad. Es de lo peor, chicas. Sí, pero bueno, volviendo al modo científico, cerca del día 14 del ciclo, o sea, sí es un ciclo regular, normal, o no normal, porque todo es normal, pero es un ciclo de 28 días. Entonces, cerca del día 14, más o menos, ya saben cómo están los óvulos en las trompas de jalopio, y de allá se traslada al útero, donde se espera que llegue un espermatozoide que lo fertiliza. ¿Saben? Sí hubo como que... Ajá. Pero si no hubo, pues no se fertiliza y se desprende el endometrio y pues así, sangras el día 28 y sale todo. Y duele y es horrible. Sí. Pues ni modo, ¿verdad? Bueno, un consejo es de que, como que un dato científico, es de que, si por ejemplo te bajó el día 35, no sé, te bajó el 2 de mayo o algo así, entonces, a partir del día que te baja, cuentas 14 días para atrás, para saber qué día fue tu día más fértil. Eso sí, científica. Y bueno, ya que quedó claro qué es y cómo pasa, vamos a desmentir algunos mitos que puede que por ahí hayas visto, leído, escuchado. Este, y bueno, el primer mito es que si tienes relaciones sexuales durante tu periodo, no puedes quedar embarazada. Esto es algo falso. Nie. Falso. Si bien, si bien el riesgo es mucho menor, siempre hay una probabilidad. O sea, este, lo mejor es que si, pues, estás en tus días y tienes muchas ganas y todo eso, pues, por cuestiones de higiene no se recomienda. O sea, puede ser algo muy incómodo. Pero hay gente que les gusta. O sea, 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 los dos estén como que conscientes de que hay que ser limpios y todo eso. O sea, o sea, y se protejan primero. En todas las relaciones sexuales hay que protegerse. Y cuando lo haces, cuando estás en, ya no te aguantas las ganas si lo haces cuando estás sangrando, se va a hacer un cagadero posiblemente. Posiblemente. Así que hay que limpiarlo también y también hay que tomar en cuenta que puede que tu sangrado sea más abundante. No sé por qué se pasa eso realmente. Sí. Y este, igual, o sea, no solamente te debes proteger por el simple hecho de que puedes quedar embarazada, sino porque las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día. Tú no sabes si la persona con la que estás teniendo relaciones con quien tuvo relaciones o esa persona con la que tuvo con quien tuvo. O sea, es toda una red. Entonces, pues siempre hay que estar conscientes de que cualquier cosita, cualquier infección puede que se vaya a tu personita. Entonces, pues sí. Es muy, muy importante. Sí. Otro mito es que es perjudicial nadar o sumergirse en el agua. Eso es completamente falso. La mujer puede sumergirse en agua dulce o salada sin ninguna consecuencia para su salud. La entrada de agua a la vagina es mínima. Sin embargo, deben usarse tampones porque si no se derramará toda la sangre en el agua. O sea, es decir, estás ahí en tu traje de baño, estás toda manchada y luego te metes al agua, no pasa nada, dices que se corta, pero luego sales otra vez y ahí está. Sí, se corta, pero sí se corta. Y aparte yo opino que pues como que si estás menstruando no vayas a una piscina o... Ponte un tampón. Ajá, tampón. Ajá, si de plano tienes que ir a la piscina, a la playa, pues ponte un tampón. Hay un mito de que debe sentirse raro el tampón, pero la verdad es que no sientes el tampón. Es que debes tener cuidado en cómo te lo pones, ponerlo bien. Ajá, obviamente. Si te lo pones mal, pues sí debe ser. Ah, sí, de hecho hay como un síndrome de eso, o sea, que te lo pones y se te traba el tampón. Tampax, o sea, es una marca de eso. Sí. Tampax que es la marca. No, sí, pero cuando compras tampones te trae un instructivo de cómo colocártelo, incluso ver si te... ¿Cómo es? Si es como apto para ti, o sea. O sea, hay una lista de sugerencias, síntomas de observar si tienes el síndrome. Igual te explican en el instructivo cómo se da el síndrome, qué es el síndrome y cómo puedes identificarlo. Sí, así es. Y bueno, obviamente si te pasa eso, tienes que ir inmediatamente con el ginecólogo. Claro. Bueno, el caso es que el agua corta el sangrado. Otro mito que existe es que la menstruación normal viene cada 30 días. Eso es completamente falso. Cada mujer tiene su propio ciclo normal. Como ya mencionamos. Como ya mencionamos, cada una de nosotras tiene un número definido o indefinido de en cuántos días le puede bajar, ¿no? Y pues también cuando tienes el sangrado, esto puede variar. Ajá, incluso aunque seas regular, puede que varíe de dos a tres días en que lo tengas, ¿no? Sí. Y hay mujeres que normalmente tienen sus menstruaciones cada tres semanas, mientras que otras tienen cada cinco semanas. Como yo que lo tengo un mes y medio después. A veces, a veces. Igual puede ser que te llegue antes. O sea, muy rápido. Porque estás muy estresada, que hay exámenes o algo así. Sí, exacto. Pero ante cualquier irregularidad que ustedes observen, vayan a un ginecólogo porque pues sí puede ser un signo de algo está mal en la salud. Exacto. Otro mito igual. Se deben evitar los líquidos fríos. Esto también es falso. Muchas mujeres piensan que los alimentos fríos aumentan los cólicos, en especial en el primer día. Pero no existe ninguna evidencia científica que avale esa suposición. Sin embargo, el efecto calmante de un té caliente es innegable. Aunque bueno, a mí la verdad no me gusta el té. Tienen que probarlo frío con miel. Aquí tips para probar el té. Frío con miel. No, yo soy más como de café. Coffee. El café también. El café es mi vida. Aunque no es bueno, no lo tomen en exceso. O sea, prefiero el café un poco más que el té, pero igual el té no lo puedo cambiar. El té en realidad es más benéfico para las alunas, por así decirlo. Porque el café sí hace bien, pero igual hace mal en exceso. Ajá, exacto. Bueno, evite el exceso. Así es. Otro mito que quería mencionar rápido es que yo había uno que de verdad me creía y todas mis amigas, bueno, todas, pero muchos me decían de que no, que no, no tomes limonada. Que no, no compres ni las sabritas de limón. Y yo de verdad evitaba las sabritas de limón cuando salen mis días, pero es totalmente falso. Ustedes tomen y coman lo que quieran. Sí. Saltemos a otra sección de datos curiosos acerca de la menstruación. Datos curiosos. ¿Sabían que existe una creencia de que la luna afecta nuestro periodo? Seguro ya lo habían escuchado. Sí. Sí, de huevo. De huevo. De huevo. Se dice que por ser el astro más cercano a la Tierra, todos sus movimientos afectan al ser humano y de una forma muy notable. A lo largo del mes, la luna pasa por distintas fases, pero el ciclo menstrual también es diferente según el día en el que te encuentres. Sí, lo curioso es que comúnmente el ciclo menstrual tiene una duración de 28 días. Esto es justo lo que dura el ciclo de la luna. Esto ha llevado a pensar que existe cierta relación entre la regla y la luna, o la menstruación y la luna. Aunque cada mujer le influye de una manera diferente. Según esta ideología, las fases de la luna son estas. Bueno, o sea, cómo se re-relacionan, más bien. Bueno, la regla y la luna nueva. El momento de luna nueva se supone que debe ser el momento en el que te baje la regla, porque es un momento de volcarse en tu mundo interior. Es algo muy espiritual, sí, cósmico. Es algo muy raro, porque igual la regla de los hombres es lobo, o sea. Personalmente yo nunca he notado que eso influya en mí. Es que, no, porque cada persona se usa regla distinto. Puede ser que yo esté en la mitad de mi regla y otra chava está en su alma. Aparte, yo nunca sé cuándo hay luna nueva. Exacto, yo tampoco. Ni llena ni nada, entonces nunca he notado si hace efecto. Pero pues, hay que hacer la prueba. Bueno, la regla y la luna creciente. La luna creciente marca la fase de pre-ovulación. Nuestro cuerpo se prepara para pasar a la fase de fertilización que viene a continuación. La regla y la luna llena. Esta parte del ciclo menstrual se conoce como ovulación y vendría a relacionarse con la luna llena. Y ya por último, la luna menguante, que es la que marca el fin y el comienzo del ciclo lunar. Y menstrual, y ya, así. Y pues, ¿cómo la ven? No creo. Sería probar en nuestro próximo ciclo a ver qué van a estar pendientes de la luna. Sí, yo, porque nunca sé cuándo hay. Y yo, nada más así, a veces que sales de tu casa y ves y ves en la luna, ¿no? Es como, ala, está bonita la luna hoy. Y ya, pero no es como que, o sea, no me pongo a pensar. Lo que sí he notado de que se hace zinc es con las amigas. Ah, sí. Ah, sí. O sea, se conocen y, ay, bueno, mí me bajó, ay, a mí no, a mí me acabo de bajar. Luego, en el siguiente ciclo ya están todas casi parejitas. Una de tres es así, como que un zinc. Con mi hermana, así nos pasa. O sea, bueno, ya no porque, pues, ya no vivo con ella. Mi hermana te extraña. Pero cuando vivíamos juntas, pues, casi siempre se nos sincronizaban. Y las dos, o sea, al mismo tiempo, imagínate esa casa cómo estaba. Todas, todas así. Así, pubertas y pubertas en la experiencia al mismo tiempo. Imagínense qué cosa tan divertida y tan bonita era el ambiente de mi casa. Pero bueno. Igual yo tengo una amiga que siempre que yo estoy terminando mi menstruación, ella empieza. Entonces, yo creo que ella ni lleva calendario. Nadie nada más me pregunta, oye, ¿ya te bajó? ¿Cuándo te baja? Que no sé qué. Y yo así de, ah, pues, no sé, tal día. Y me dice, ah, ok, ya. O sea, porque nos llevamos mucho y así siempre me está preguntando. Incluso entre nosotros nos ha pasado que, no sé, yo, a mí se va a quedar de quitar. Y, no sé, a ti, Cristina, te empieza. O a Fer Torres, igual, ¿le pasa? A veces llego a la escuela y le digo, ay, Fer, es que me siento muy mal porque va a joder. Y me dice, ay, yo también. Yo también estoy. Chócalas. Y las dos, llorando juntas y todo. Bueno, regresamos ahora con unos tips para cuando estamos en nuestros días. A la mayoría de las niñas nos pasa que nos sentimos cansadas, sin ánimos y con cólicos muy fuertes. Sí. Igual es que somos muy olvidadizas y distraídas. Bueno, a mí que todo se me va, se me va la onda todos los días. Es muy importante que llevemos un registro de nuestro ciclo precisamente para ver, pon tu, que no, que ya falta tanto tiempo para que me baje o no me baja. ¿Qué es esto? Por eso nuestro primer tip es descargar una aplicación que lleve nuestro registro. Y, por ejemplo, yo tengo Clu en mi celular y esta aplicación está disponible para iOS y Android. Y es muy buena porque te manda alertas de cuándo se aproxima tu periodo. Puedes poner que hoy te sientes de tal forma, que hoy tienes este síntoma, no sé, de cólicos que te... Está buenísima esa aplicación porque hasta te dice si sufres de acné cuando te va a bajar, que es como que algo común, te pregunta ahí, ¿cómo fue? ¿Fue bueno, graso, no sé qué? Y luego el cabello o vas llevando una relación de todo lo que hiciste. Si fuiste de fiesta, entonces luego te vas diciendo y te va dando tips para el siguiente ciclo. Está muy buena esa aplicación. Está muy buena. Igual, cuando estás... A veces estoy en clase y me llega la notificación de se acerca el SPM. Y yo, como que te preparas. Entonces, igual, yo la verdad dependo muchísimo de esa app. Una vez me olvidó la contraseña. Y... El fin del mundo. Ajá. O sea, bueno, no se me olvidó la contraseña, pero mi huella no la detectaba. Entonces, yo estaba en pánico porque ya se acercaba mi regla, pero no recordaba qué día era. Entonces, como no lo podía abrir, estaba en pánico porque no recordaba qué día era. Y me ponía todas las dos días y no bajaba y no bajaba. Y yo, ¿qué pedo? ¿Cuánto día era? Y de hecho, mi amiga me preguntó, oye, ¿ya te bajó? Y yo, no sé, no me acuerdo. Y entré en pánico hasta que ya descubrí que era una cosa en mi celular y ya la arreglé y logré entrar y todo. Entonces, aparte, yo les recomiendo que mantengan un registro. Yo no aprendí la lección, pero ustedes son locas. Bueno, yo tuve clue, me funcionó, pero recientemente quise probar una app nueva y vi que muchas personas en Instagram y en Twitter pusieron The Flow. Es una app muy parecida a Clue, pero lo que me gusta de esta app es que, o sea, también te dice de tus días fértiles, cuándo te va a bajar, todo eso, pero tiene información súper completa. O sea, en donde tú le vas poniendo tus síntomas, como que te vas dando tips. Pero son, o sea, artículos súper completos. Descargaré. Sí, está padre. Yo les voy a dar otro tip que es un tip que me dio mi abuelita y mi mamá, que es, cuando estás de tus días no debes caminar descalza, puesto que tienes que mantener tus pies calientes ya que esto evita tus cólicos ventrales o ayuda a que no sean tan fuertes, ya que los pies y la cabeza son puntos sensibles de temperatura. No sé si sea verdad, pero yo, yo lo hago, yo me pongo mis chanclas. Pues yo creo que el calor sí ayuda porque, no sé si en los pies, pero cuando yo tengo cólicos muy fuertes, o sea, o me pongo una toallita caliente y sí, sí alivia un poquito. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son mis chanclas? Y bueno, ya di como 10 mil consejos, pero otro que daría es como que te conozcas más bien, porque yo, para, o sea, como no dejarte llevar, pues, porque a mí me pasa, supongo que a todas me pasa, pero yo veo súper emocional. A veces, o sea, yo pensé, antes me ponía solo triste, pero hay días que me encabrono, hay días que me, pero yo estoy así, eufórica, entonces, estar consciente de que es como que, porque estás cerca de, de que te baje, o sea, no dejarte llevar, o sea, de que te sientes muy triste o algo así, estar consciente de que al día siguiente te va a bajar, pues es por eso, no dejarte llevar tanto, o sea, es tratar de controlarlo un poco, sé que a veces es difícil, porque pues es algo que está pasando en tu cuerpo, pero tratar de, como que llevarlo un poco más tranquilo, decir, a ver, relájate, estás empezando una mano esa y dices, o sea, respira, espérate, no dejarte llevar. Bueno, empiezas a llorar, y luego te bajas, y es, ah, ya sé, ya sé, ya sé, es un video en Facebook, un perrito en la calle, es así como, un perrito, y luego es de, al día así, era por eso. Sí, o sea, hay cosas que, o sea, son situaciones tan tontas que nos hacen llorar, o sea, pero pues es porque no va a bajar. O sea, pasan, digo, porque a mí, pues no, yo no soy tan sensible, bueno, yo digo que no un poco tengo como que esos cólicos, ¿no? O sea, solamente, mi único síntoma es de parte de aquí, un poquito, fuera, fuera, mi único síntoma es de que a veces, un poquito me empieza a doler la espalda, o senos sensibles. Sí, realmente, la espalda baja, pero cuando la espalda baja, no me duele así, ajá, la espalda baja, pero es un dolor raro, como que, a mí nunca. A mí me pasa, ajá, que me duele la espalda, me duelen los pies, los pies, no sé por qué, se los juro, las plantas de los pies, cuando ya me va a bajar, me duele. Seguro. Sigue mi tip. No, en serio, no. Aplícalo. No sé, o sea, se los juro, es como que los primeros síntomas son esos dos, la espalda y los pies, siempre. Y pues también de que llevo días de que estoy súper sensible y ya es como, ah, es que ya pronto me va a bajar. Porque sí, o sea, neta, ay, mis breakdams casi todos los días. Bueno, no, pero hace poco, pues, tuve como tres y ya, así, pero bien raros, y ya luego vi que pues ya me iba a bajar y ajá, con razón, porque sí. No estoy tan loca. Ajá, no estoy tan loca como tú. Yo por eso exactamente, como que ya sé que digo, ah, bueno, en unos dos días me va a bajar y me siento triste, digo, ah, como que intento no dejarme llevar y no pensar lo demasiado, me pongo a ver una película o algo así, ¿saben? Sí. Bueno, next. Ok, vamos, para los hombres que nos estén escuchando, vamos a nuestro primer punto, ya que nosotras, las mujeres, podemos ponernos de un humor. No todas. No todas nos ponernos de un humor. Y no siempre. Y no siempre. O sea, en cada ciclo voy a poner molesto. Y esto tampoco, esto tampoco afecta a nuestro desarrollo académico o profesional, cabe mencionar. Ajá. Ajá. Si la mujer en cuestión está de mal humor, no se les ocurra decirles, ¿estás en tus días o qué? O sea, eso de plano. O sea, y más si lo dicen así como de, ay, ¿qué? ¿Estás en tus días? O sea, de una forma como que te... Despectiva. Despectiva. Que te hacen sentir como si tú eras loca. O el típico, ay, seguro está en sus días. Ay, no, o sea, no lo soporto. No sean asjos. Si lo dicen, o sea, en buena onda. O sea, preguntar si estás en buena onda. O sea, como de, pues para ver qué puedes hacer, si te... O simplemente para saber y estar consciente de qué. Estás consciente, pero pues hay formas de decirlo. O sea, de manera delicada, como de, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Ajá. Cariñosamente, por favor. Sí. No, o sea, algo de... Bueno, cortesmente. Ajá. Cortes. Cortesmente. O sea, puede que sea tu, no sé, que no sea tu... Novia. Novia. Entonces no le vas a decir, ay, mi amor. Pero o sea, alguien dice que la vez es toda alterada y te dice cosas de, oye, ¿te sientes bien? Ajá. Ajá. Si no es alguien con el que tengas. O sea, no decirlo como de una forma de, ah, está en mal humor porque es mujer y está en tu vida. Ay, si no. Pero preguntar, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, un poco de tacto y ya. Chicas, ¿cuáles han sido sus peores experiencias de ciclo? ¿Qué es eso? Pues, yo la verdad no recuerdo ni una. Porque, o sea, siempre intento ser muy cuidadosa porque mi mamá siempre me está chile, chile de que, no, tal cosa, tal cosa. Pero yo creo que lo peor de lo que me ha pasado, como que casi todas nos ha pasado, si no te ha pasado, pues, dichosa, sigue así, que te despiertas y eso es todo así un desastre horrible, o sea, porque a pesar de que te pusiste tu valla nocturna y extra larga, pues de cierta manera se murió, o sea, digo, lo que sea, y a veces me ha pasado que es el colchón, se mancha. Sí, es horrible. Y es horrible porque tengo que además lavar la sábana, traer un algodón con agua oxigenada, estar tallando. Y que se manche tu ropa. Además, obviamente, si ya se manchó el colchón, pues ya se travesó todo lo que estaba haciendo. Sí, o sea, pero duele más porque, pues, es tu ropa, ya sabes. Bueno, pues, en cuanto a mi experiencia, mis peores experiencias se deben porque tengo un flujo bastante abundante en algunas ocasiones. Y, por ejemplo, me ha pasado de que tengo toallas nocturnas en el día, porque está tan... En el día, porque está... Yo las uso para todo, ¿no? Sí. Hay igual, o sea, uso para... Para todo el día. Para todo el día. Para todo el día. Para todo el día. Pero aún así, teniendo mi toalla nocturna en la mañana, o sea, se salió toda la saña, o sea, me manché. Estaba tan fuerte, o sea, estaba tan fuerte que se salió, se manchó todo y yo así de, güey, qué pedo, esto me puede estar pasando. Y me puse un suéter y me fui caminando a mi casa para cambiarme, todo incómoda. Ah, el suéter, el suéter. Eso es más, chicos. Siempre tráigan un suéter cuando sean esos días, chicos. Chicas, perdón. Chicas. Chicas, no. Chicas, no. Una vez... Pero no es a tu novia. Ándale, para tu novia. Una vez me pasó que usé un tampón, porque son muy... O sea, a veces tengo ganas de así de, ay, hoy me voy a poner tampón, porque no tengo ganas de sentir la toalla. Entonces me puse un tampón, pero igual tenía el flujo muy fuerte que empezó a escurrirse. Y yo solo... Empezó a escurrirse. Y yo solamente sentía que mis piernas estaban empezando a quedar húmedas. O sea, ya sabes. Y yo así de, güey, qué pedo. ¿Qué está pasando? Y me fui al baño así de, voy a inspeccionar. Y sí, estaba saliendo... O sea, yo estaba manchado. Estaba goteando la sangre de Lilito por Don Ejala. Oh, my God. Tu gráfico. Ok. Perdón por lo gráfico, pero... Toma tu información. Pero hay que dejar ese estigma. Sí, miren. Ajá. Es cierto. Sí. Y bueno, ¿Fer? Bueno, chicas, yo la verdad no tengo ninguna experiencia. Solo me he manchado una vez. ¡Uy! Fuera de... Es que la verdad no tengo flujo abundante. A mí solo me da dolor el primer día. Ay, o sea, tú tienes la regla perfecta. Antes le duraba una semana, ahorita ya creo que son solo tres días. ¿Qué? ¿En serio? Nunca había conocido a una persona que le duraran tres días. O sea, sabía... Era como... Existía, pero era muy... Pero era como un mito. Un mito. No manches, a mí me tardan siete días, ocho días. Igual con una semana. Ay, sí. Bueno, ya lo último ya poquito, pero sigue ahí. Ella tiene la regla perfecta. All hail queen semana. Y bueno, hasta aquí llegamos en este episodio. Muchas gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Los invitamos a que nos den me gusta en la página de Facebook. Denle like. Que pueden encontrar como Girlhood. Este... Tenemos un Photoshop planeado. Así es. Y en los comentarios nos pueden decir de qué temas quieren que hablemos. O comentar de este podcast. Sus experiencias. Sus experiencias, qué opinan. Sus experiencias con la monstruación. Tips. Y así. Así es. Para que no nos sintamos... Sí, o sea, y podríamos leerlos para el próximo podcast, ¿no? Ajá. Ah, sí, estaría muy padre. Recuerden que todos los lunes a partir de las 7 de PM ya pueden encontrar nuestro podcast en iVox y en Zoom. Gracias por sintonizarnos y... ¡Adiós! ¡Bye! Bye. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!